Cuánto billete hay aquí, mira cuánto billete, Stephen Curry, Messi, Cristiano, Eden Hazard. No agarro nada yo, nunca. ¿Vos sabes cuánto pagan los equipos a sus jugadores? Los equipos que más pagan, ese es el promedio por año que le pagan a los jugadores. Ese es el promedio del salario, el Barcelona de promedio paga 12 millones anuales. O sea, uno baratillo. 12 millones. 12 millones. Entre, claro, el que más gana que Messi. Messi que gana casi 40 millones. Pero mira, Real Madrid, Juventus. Ahora, lo que me sorprende a mí en esa lista es el Orlando Magic. Si aquí está le decimos el Orlando Tragic y sigue, y está ahí entre los mejores pagados. Paga bien la NBA. No está ahí el Miami Fits, no están ahí los Lakers, o sea, está arriba el Orlando Magic. Es la liga estadounidense que más paga, más que la NFL y más que la MLB. Increíble, más que el Béisbol. Y la MLB, increíble. La verdad me sorprende. Buenísimo. Y el Barça es el que más... Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.